Quiero compartir con ustedes una buena noticia. En su sesión extraordinaria del pasado 20 de septiembre, el Consejo Directivo aprobó un paquete de alivios para todas las familias externadistas. Reducción en los precios de las matrículas, descuentos por pronto pago, financiación 50-50, inscripción gratuita en todos nuestros programas, reducción en los derechos de grado que pagan los estudiantes para poder obtener sus títulos profesionales y finalmente un incremento en el programa de crédito beca para estudiantes nuevos y antiguos.